Producción Espegazo para México y la Unión Americana De verdad sí nos sentimos tristes porque hubo un acercamiento con él Él la verdad siempre me trató con mucho respeto Siempre era Don Martín, Don Martín Cosa que le agradecí siempre ese respeto que nos tuvo De verdad que es la parte triste que nos toca enfrentar Una anécdota que les puedo comentar o platicar Es la ocasión que él vio esta playera, cosa que le gustó mucho Y yo tenía dos playeras iguales de la misma talla En otro baile se la llevé y le digo Nada más que sí te voy a quedar un poquito grande No te preocupes, dice, no recuerdo quién me dijo Somos costureros o le hallamos a la costura, una cosa así De verdad si nos ponemos tristes, yo hablo en lo personal Una gran persona, un gran ser humano Tuve la oportunidad de estar ahí en su casa Buen anfitrión, no sé qué más decirles Este homenaje lo hacemos con mucho respeto a su familia Con mucho cariño porque realmente Solamente ellos saben lo que están viviendo en este momento Y más que nada yo creo que también todos sus seguidores Se merecen este homenaje, este reconocimiento y este respeto Porque gracias a ellos la verdad llegamos a donde llegamos Por la admiración y por el respeto que nos brindan los seguidores Y en esta ocasión sabemos que se fue un gran ser humano De verdad, mis condolencias a la familia Martínez Con mucho respeto y con mucho cariño Y pues únicamente te nos adelantaste Miguel Bendito Dios, bueno pues tenemos la oportunidad de poderlo platicar De verdad, cuídense, quédense en casita Yo creo que la mayoría ya aprendimos la lección Ya lo entendimos Las transmisiones que se convierten en fiesta Ya no podemos seguir con esto De verdad, tenganse respeto, cuídense mucho Ahorita la mayoría de las páginas que hacen transmisiones Yo creo que ya entraron en conciencia Y la mayoría estamos actuando con responsabilidad Estamos cuidando a toda la gente que de alguna manera nos acompaña Va, tenemos todas las medidas de seguridad Y yo hago por la mayoría de las páginas Sé que ya entendieron, sé que ya entendimos Y que realmente estamos actuando con responsabilidad Nosotros lo hacemos para llevarte un poquito de distracción Un poquito de diversión Hasta donde quiera que te encuentres De verdad lo hacemos con mucho cariño Y bueno pues Solo me resta decirle que este pequeño homenaje Lo hacemos con todo cariño y con todo respeto Que Diosita me los bendiga Vamos a ver con el sabor de las estrellas brillarán Y queremos dedicar esta rola Para publicidades y videofirmaciones Pegaso para Don Martín Buenas tardes y pues bienvenidos acá a Sumil de Casa Es un honor recibirlos Y pues ser tomados en cuenta para estas entrevistas Que para mí como te lo decía yo hace rato son importantes Y bueno pues esperemos que esto le agrade al público Sobre todo porque pues es a quien nos dirigimos Y por quien vivimos Y por lo que somos Entonces un saludo para toda la banda seguidora Del más sabroso Y pues aquí estamos a sus órdenes Desde que yo tengo uso de razones En la escuela Hasta la edad de nueve años Que nosotros empezamos a trabajar a esa edad En un taller de ojaladera y pintura Con mis tíos hermanos de mi mamá Ahora ya pues a cierta edad Empieza uno a tomar conciencia De que las cosas son malas Que el vicio no es bueno Yo nunca me he drogado Nunca he tenido esa idea de No eso nunca Nunca de los nunca Me ha llamado la atención Hay muchas veces que le voy a decir Que a ver que se siente Que yo nunca Fíjate que bendito dios nunca Cigarros he fumado yo mucho De hecho tengo tres años que dejé de fumar Que no es lo mismo dormir en tu cama Que venir dormiendo en el coche Por mucho que tú te acomodes No no sé Es incómodo Entonces es ya un poquito de lo que ha causado Que pues ya tomo uno conciencia Y digo uno no Pues me voy a cuidar Un cajón de luces Anteriormente se ponían unos clavos Unos tornillos Y le pasaba uno con el desarmador Entonces llegaba yo Me paraba yo Veía yo Y le decía yo Oye te puedo mover tus luces Si muevelas Y ahí me sentaba yo Eras el ingeniero de iluminación Era el ingeniero de iluminación Entonces Eso fue de los 12 A los 14 años Que se yo eso Entonces a mi me gustaba estar ahí Moviendo las luces O luego Les preguntaba yo Oye quien canta esta canción Quien la toca Y luego pues a veces son celosos Me acuerdo Tengo una anécdota Que había una canción De los huacharacos de Colombia La de la novia de los Kiss Y yo ilusionado Yo le dije a él Pues yo ni dinero Para comprar un disco La verdad Entonces yo le decía yo Oye quien canta esa rola Esta chingona esa rola Quien la canta Los socios del ritmo Entonces yo ahí voy a buscar A los socios del ritmo Yo fui chocomil De Alberto Dávila Betos Boys Ajá De él si fui De Alberto Del sonido Porquis Junior Nada más Sale Porque luego salen con que yo Del máster Y que Que tu maestro No Entonces Mi maestro fue Ariel Pérez Amistad Caracas Un orgullo Era un maestro Era un maestro Fui afortunado La verdad que sí Fui afortunado Entonces Hay cosas que luego la gente Acomoda su Transgib Si pero tal de estar fregando Entonces Les aclaro Sale Y que bueno que me das la oportunidad Y pues bienvenido Acá a tu casa A todos tus Tu staff Todos tus colaboradores Y pues ha sido un honor Para mí recibirlos Y que Ya me quitaste mi tristeza Que tiene yo Miguel Gracias que Cristo me lo bendiga No igualmente para ustedes Para mi público Un saludo Un abrazo Primeramente Dios Ay Samurai para rato Y esperemos contar con su apoyo Y cualquier cosa Cualquier duda Cualquiera Que necesiten Aquí estamos nosotros Para podernos echar la mano Para todos mis seguidores Y para los que no también Un saludo Ya saben que a mí Lo que me importa Es el movimiento sonidero Que siga Adelante Y si ustedes apoyan A cualquier sonido Estamos con ustedes Si ustedes quieren mandar un saludo A cualquier sonido Que son A mi cabina Te lo mandaré Salud para toda la banda Salud para el Willy Min Para el Tobi Para el Giovanni Para el Kevin Para Isaac Para Irra Para el Negro Calima Lobo Corchas Tomás Freddy Y César Vamos a empezar de esa manera Para Producciones Johnny Producciones Zeddy La banda de Tepito México Que está presente también Mi compadre El Güero El que avienta las playeras Un saludo especial para él Que también nos acompaña Para Meli López Para Martuki El tío Spermi Junior Y las dos Anas Que están presentes Y también Ana Don Martín Producciones Pegaso Que anda ya grabando el evento Ponle el tema de mi mundo Eres tú para mi esposa Lupita y el Chenchito Y los más sabrosos de Chimahuacán Eres Bárbaro Miguelón Vamos a empezar Vamos a empezar Viene la cumbia Marisol En la versión que andamos trabajando El más sabroso Ahí va La cumbia Marisol Así empezamos Buenas noches El más sabroso El más sabroso Para todas las estaciones Los chopos Todas las estaciones Bien portadas Siempre el tenis y el valetín El más sabroso Ajá Ahí está para el dado Para el chino Para el mamut Para el greña Mago Lupe Lola Y la mano de los gatos callejeros Cafeteros de Nalcica en Puebla La raza más odiada Para el drogo y el conejo Irving Dunn Marvín Para el vin Para el pollo y helado Venga, salida de la chapa de Pinocho 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 La banda de la gozadera Producciones nano Y venga, dale el osito Grabando el evento Venga, ese piano El más sabroso Esa noche producción de Cherrumi A los negros de la esquina Ah, no, Chabelo Perdón, no, no Vamos a bailar Así empezamos A los negros de la esquina ¿Cómo dice? Música Maestro Dice para el concedido de Chimalhuacán Sonido Jali Pachanguero Pachanguero Y la chica de Ubali Cuéntense en esa calidad Apoyamos hasta la eternidad Niños únicos Pachanguero 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 Para el hermoso Calima Y el Pachanguero Cierra con el Miguel El más sabroso Mi tocanio Miguel Mi hermosa Chabelita Vamos a bailar El más sabroso Para sonidos súper tumbados Borjillo El más sabroso Música Música Pachanguero